¿Viste la zarta de mentiras que acaba de decir López Obrador en su informe? O sea, ven nomás. Se nos cayó la economía, pero ya logramos recuperar los niveles previos al COVID. Eso es mentira. O sea, de acuerdo al Inegi, hoy la economía de México es inclusive más pequeña que cuando empezó el sexenio. Y la inflación, el aumento de los precios, es del doble. Hemos logrado aminorar la desigualdad y la pobreza. Eso también es mentira. Estas son las cifras oficiales. Había 8.7 y ahora hay 10.8 millones de personas en pobreza extrema. O sea, no disminuyó. Hay 2 millones de personas más en pobreza extrema. Así, con esta estrategia básica, estamos reduciendo la violencia. ¿Pero cómo se atreve a decir eso? Si el país está hecho un desastre y todo mundo lo sabe. Hay 92 homicidios diarios. O sea, por favor, dale el golpe. Cada hora matan a 4 personas en México. ¿Eso es reducir la violencia? La corrupción no se tolera. Ni hay impunidad. Para nadie. No, ¿verdad? No, ya no se tolera la corrupción. Bueno, solo la de sus hermanos Pío y Martín, su secretario particular Esquer, su prima Felipa, su amigo Bartlett, Irma Eréndira. Pero lo más grave no son todas las mentiras que dijo, sino las cosas que no dijo en su informe. No dijo que han desaparecido 35 mil personas en el sexenio. Que la gasolina no cuesta 10 pesos como prometió. Que la tortilla está más cara que nunca. Que aumentó la deuda en 2 billones. Que en el 90% de los hogares se cayeron los ingresos. Tampoco habló de la robadera en Segalmex. Que dejó sin dinero a la educación para metérselo a la refinería que no refina. De nada de eso habló. Propuesta concreta. Que López Obrador deje de mentir. Que nos hable de frente y con la verdad.